Yo te preste 100 mil que te van a cortar la luz, ay querosa nomás, ay querosa nomás es que eso, vos pensá que yo me voy a trabajar mi tape con estos culos de sol, voy a taparme mi caña, a matarme la cabeza por allá y vos venís bien relajadamente así que no creas en nada, querosa, y que te preste 100 mil pesos que te van a cortar la luz, ponme te cortan tu luz, oíste querosa, querosa nomás es que eso, respetame, respetate, respetalo de la luz, autorregulate, oíste querosa, Tratame en serio que ve querosa y vos me voy a decir una cosa yo mismo, yo mismo con este y te corto la cuerda de tu casa querosa, para que a mi me respete, querosa nomás es que eso, respetame, respetate y autorregulate ya te dije, oíste querosa, nomás es que eso, ay no me voy a decir que te preste 100 pesos y ahora, oíste querosa anda a trabajar hombre, anda a trabajar que el trabajo está económico, oíste querosa, querosa nomás es que vos lo que no querés hacer nada, oíste querés vivir siempre con ustedes y no hacen nada, querosa, nomás te digo, nomás te digo que bebamos respeta